Seguimos con Hudson o Fuse 2 o como se pronuncie la compañía que desarrolla los Bomberman ya sabéis y tengo aquí un par de ellos, un par de títulos de ellos el primero es este Wario Blast que es la versión americana o europea del primer Bomberman de Game Boy, si mal no recuerdo y bueno lo que hicieron fue cambiar el título inicial que en lugar de poner Bomberman o tal o Bomber Boy creo que se llamaba los Bomberman de Game Boy primeros pusieron Wario Blast, Featuring Bomberman y es un título competitivo, nos pone la piel de Mario o de Wario o Bomberman según elijamos y lo que tenemos que hacer es en una batalla con 4 jugadores controlados 3 por la CPU y uno nosotros, sobrevivir y en eso consiste el juego, básicamente es un deathmatch este cartucho lo tengo así reventado porque vino en un pack el cartucho está en buen estado pero tiene hasta un password aquí escrito que lo introduje el otro día y si tiene partida y bueno es una curiosidad más que nada es interesante pero me gustan más los Bomberman para un solo jugador con los enemigos como el de la recreativa antigua o como el de la Nintendo es interesante jugar un deathmatch pero no es algo que me acabe convenciendo del todo sobre todo si es contra la CPU pero bueno un título interesante, curioso porque esta edición europea o americana es una deformación del juego original japonés esto tengo un par de juegos que pasa lo mismo con ellos y este juego pues interesante, cuanto menos curioso y el otro título de Hudson que tengo aquí también es un Bomberman es el Pocket Bomberman este juego, tengo una duda muy grande macho porque aquí pone Only Game Boy Color y es mentira yo lo juego en mi pocket seguramente para Estados Unidos se lanzaría más tarde o capado ya para Game Boy porque este juego sigue bastante moderno, puede ser del 98-2001 distribuido en el 2001, lo mismo que se hizo un T-Mail como el Zelda de X pero bueno la verdad es que el juego se ve de lujo en una Game Boy Color y en una Game Boy Clásica se ve de lujo también como una especie de Game Pack de esto, que se ve coloreado a la perfección no te lo colorea el sistema porque si y bueno es un juego que me ha sorprendido bastante me lo llevé casi porque compré un pack y estaba ahí metido el juego y dije bueno pues para que me hicieran una rebaja en un Zelda y en el Wario Land 2 incluí este juego porque me parece curioso, había leído buenas críticas de él y es muy raro, es un juego de aventuras plataformero de Bomberman o sea una cosa muy rara pero tenemos la capacidad de poner bombas incluso utilizarlas como plataforma para llegar a otro nivel más alto tiene un minijuego como de salto que es casi un juego en sí el típico este de Infinite Jump que empieza muy raro saltando y todo lo que toca va rebotando y va subiendo y es un juego muy curioso y que recomiendo bastante porque es muy divertido llevo jugando hace una semana que lo tengo en mis manos y la verdad es que está bastante bien y le he pegado varios vicios largos y está muy chulo este juego Pocket Bomberman recomendado otro jugazo de Hudson que hace muy buenos juegos y para Game Boy no podía ser menos bueno antes os he dicho que sin lugar a dudas Mario Land 2 era el mejor plataforma que tiene la Game Boy bueno con permiso de los Donkey Kong Land porque la verdad es que también menudo juegazos esto es un juego, bueno tiene manual, tengo manual repro y tal es un juego de plataformas al uso pero con unos gráficos que yo me acuerdo la primera vez que lo vi esto en una Game Boy Pocket además porque lo vi en la Game Boy Pocket porque este juego, este es el 2 ¿vale? pero yo vi el 1 este juego, el 2 es del 96 o sea el 1 puede ser de un año antes, un par de años antes utiliza también un estilo gráfico como de gráficos pre-renderizados como los de Super Nintendo también está desarrollado por Rare la jugabilidad es una pasada parece que está jugando a la Super Nintendo es una pasada y además es un Game Pack de estos que lo metes en el Super Game Boy tiene funciones especiales de marquitos especiales y coloreado especial y tal cierto es que en color se ve peor que en original blanco y negro pero es que en blanco y negro es que se ven los gráficos pre-renderizados se ven muy chulos Rare desarrolló el motor este de pre-renderizado para la Game Boy y por ejemplo el Killer Instinct se veía impresionante y estos Donkey Kong Land también se ven muy chulos de esta saga por desgracia solamente tengo el 2 me encantaría tener más pero bueno os voy a decir que es un juegazo que seguramente os cueste caro yo lo encontré muy barato de este ya os hablé en el Retro Life ese de Cazando Game Boys me salió por 4€ una cosa así está entre los 10 y los 15€ este juego entonces si lo veis yo sí os lo recomiendo porque es un juego largo es un juego muy divertido un plataforma 100% con el sello de la casa de Rare en sus mejores momentos unos gráficos espectaculares para la época y para Game Boy y bueno muy 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 chulo además que lo pones en la televisión y es que está casi 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 a nivel de una Super Nintendo el juego esa la magia de Rare la magia que metía Rare en cartuchos para Nintendo bueno que se fue perdiendo poco a poco hasta que lo compró el mal lo compró Microsoft y se fue a tomar por culo Rare Software pero bueno un juego muy recomendable y que sobra cualquier tipo de palabras o de calificación para este juego comprarlo Socer Socer es un título deportivo genérico de estos que hay a patadas por todos lados y que uno lo ve e intenta alejarse de ello lo máximo posible pero que es lo que pasa que cuando cae en tus manos y juegas resulta que el juego está bastante bastante bien es un juego divertido que tiene un desarrollo medianamente complejo te da la posibilidad de elegir es con equipos internacionales ¿vale? para jugar un campeonato mundial te da la posibilidad de elegir alineaciones no sé es un juego que me ha sorprendido a bien porque ya os digo que este vino también conmigo en un pack de esos que compré en mogollón de juegos creo que en el primer en el Retro Life ese de Cazón de Game Boy sale y no sé de qué año es del 94 Rage Software ni idea porque es Rage no Rare ¿verdad? si Rage Software no tengo ni idea de quién fue el que desarrolló este juego del juego deportivo de Game Boy de fútbol pues el World Cup que ahora hablaré de él ¿vale? de la saga Neketsu y tal aparte de eso recuerdo el FIFA International Soce creo que era y el del que era de EA Sports y el juego del Mundial del 94 de US Gold de Game Boy Clásica estoy hablando ¿vale? que era bastante regulero era bastante regulero el Super Kick-Off que sí está bastante chulo y luego está este que también tiene un punto de vista así como desde arriba ¿vale? un poquito como el Super Software de la Super Nintendo no sé si es un port directo del Software de NES porque el Software de NES no lo tengo y no lo he catado pero la verdad es que es un juego bastante recomendable a ver para la época los juegos deportivos y sobre todo el fútbol de la época eran bastante limitados pero un juego bastante recomendable y que me ha sorprendido para bien entonces bueno lo podéis encontrar barato porque de este también hay millones de copias y lo único que le veo malo es que no tiene Game Pack no tiene para jugar para jugar doble no tiene Cable Link porque si no sería ya una bonita compra para comprar dos cartuchos y echar unos vicios recomendable voy a seguir con la grata sorpresa porque esto que veis aquí de Soldado Universal uno diría bueno otro juego licenciado me alejo de ello como de la peste pero que es lo que pasa que lleva aquí el logo de Acolade entonces este cartucho vino a mí a través también de la compra de un pack por una Game Boy rota entonces saqué el pack súper barato porque quería la Game Boy para hacer un mod de retro una SP estaba rota no funcionaba la placa pero la pantalla sí y para hacer un front line para Game Boy Advance me valía perfectamente este juego que uno piensa una licencia chunga no sé qué pues nada más lejos de la realidad esto es un Turrican es un Turrican desarrollado por Karolko distribuido por Acolade es un juego que sorprende lógicamente es un Turrican de Game Boy bastante limitado pero es como el Turrican 2 lo puse en mi máquina cuando lo probé está hecho una mierda el juego tiene mierda para aburrir con este juego intentaré hacer un bricolaje gamer para enseñaros a limpiar un poquitillo las conexiones y tal para recuperar el juego porque este es el típico que de 30 veces que le encienden la máquina o en el juego dentro enciende una pero es un Turrican difícil complicado retante pero un Turrican un Turrican desarrollado por Karolko por Acolade y una gratísima sorpresa si lo veis por ahí seguro que lo tienen a dos duros pero merece bastante la pena eso sí es muy difícil es muy muy difícil un Turrican de los jodidos pero de verdad que no tiene precio tener un Turrican de hecho no he buscado información pero seguramente es que sea directamente un Turrican que lo compraron lo compró quien fuera para hacer los derechos de soldado universal y lo metieron ahí y tal cual y es un juegazo bueno y empalmando con esta mini sección que tengo de gratas sorpresas de juegos licenciados o de juegos que no me esperaban que fueran una gran cosa está Jurassic Park Jurassic Park creo que hay dos o tres para Game Boy Clásica este está desarrollado por Ocean y bueno pues lo mismo uno al ver un título de una película un título licenciado de una película y tal pues puede huir de ello y tal pero no este juego está muy muy bien es un juego de aventura y acción con vista cenital esta es la edición española además el juego está en castellano tiene puntos de guardado es bastante largo te ofrece retos de puzles de encontrar una llave de activar una máquina para desactivar una valla eléctrica enemigos finales es un juego muy muy chulo muy chulo y bueno es un juego por el que yo creo que sí que merece la pena pagar 10 euros por él que es más o menos lo que se pide aunque se ve bastante porque la popularidad de Parque Jurásico fue enorme y habrá juegos de estos a mogollón pero es un juego que está muy bien la verdad es que la saga de Parque Jurásico siempre ha dado títulos que estaban bastante bien yo recuerdo que tenía el de la Game Gear y estaba muy chulo el de la Game Gear era otro rollo era otro estilo de desarrollo porque era de desplazamiento lateral de disparos también y luego tenía fases que ibas con un cochecito y estaba chulo era como un shoot'em up con un cochecito y tal y bueno lo dicho un juego de desarrollo aventurero con vista cenitar que nos da exploración nos da su toque de acción sus jefes finales muy recomendable si lo veis por ahí baratito haceros con él incluso a 10 euros me atrevería a decir que yo me lo compraría conociéndolo por 10 euros pagaría por este juego porque te va a dar un buen tiempo de vicio llegó el momento de una de mis sagas favoritas que tengo para Game Boy además la tengo casi completa me faltan un par de títulos pero es que de estos hay un huevo y bueno es algo curioso como veis tengo aquí el World Cup entonces voy a empezar hablando de él World Cup es el juego de fútbol tan divertido y tan clásico que tanto nos gustaba en la NES transportado casi tal cual a la Game Boy una pasada con un juego multijugador sabéis que este juego está desarrollado por Tecnos tengo aquí un manual de Game Boy de Nintendo este manual es de NES pero bueno me vale con Super Tiro es ese juego de fútbol en el que tú manejas solamente a uno de los jugadores y al resto les das órdenes como si fueras el capitán y bueno es una pasada de juego te pegas ahí en el campo hay piedras y te tropiezas con ellas puedes llegar incluso a matar al jugador contrario de tanto golpearle lo dejas ya tirado para el resto del tiempo tienes tiros especiales según el equipo internacional que elijas tienes tiros especiales y es un juegazo muy muy recomendable además también hay millones de copias de este juego se puede jugar dobles no sé si se pueden llegar a conectar cuatro porque estos juegos de Tecnos tienen esa posibilidad alguno que tengo por ahí ahora os lo enseñaré para jugar cuatro jugadores con cable link con un multi cable link y bueno en Nintendo NES es impresionante y aquí también lógicamente tiene es antiguo este juego debe ser de las primeras jornadas de Game Boy no sé cuándo está distribuido en el 91 distribuido aquí en Europa pero es un juego que por ejemplo no se puede ajustar el tiempo de de los partidos cuánto dura el partido entonces a lo mejor se puede hacer un poco largo sobre todo al principio cuando son más o menos fáciles y con el super disparo pues se acaba ganando 10-1 los partidos y tal pero bueno sobre todo para multijugadores súper divertido y si lo tenéis en NES haceros con un multitub de esos para enchufar cuatro bandos porque os lo vais a pasar teta teta un juegazo un juegazo World Cup el primer representante de Tecnos para esta Game Boy y me parece una maravilla maravilla de juego y bueno después de World Cup lo que os vengo a enseñar es este Neketsu Soccer que me sale súper barato este de hablé ya en el otro vídeo este de Cazando Game Boy ¿vale? este juego tengo los dos porque siendo técnicamente el mismo juego el desarrollo es distinto esto va a pasar mucho con Tecnos con todos los juegos de Tecnos que veis por aquí y prefiero las versiones japonesas aunque quería este en versión europea porque lo quiero lo quiero ya no solo por coleccionismo sino porque en la versión japonesa de este juego diriges a un muchacho a Kunio-kun al tipo duro este ¿vale? que esta saga se llama Neketsu Kunio-kun Kunio-kun es como tipo duro son estos muñecajos deformes de los River City Ransom y tal de Tecnos de toda la vida de Tecnos ¿vale? y bueno en este caso tú manejas al capitán del equipo de fútbol este y tienes que ser la selección japonesa y juegas contra todos los equipos internacionales ¿vale? en lugar de elegir equipo lo que puedes hacer es elegir al capitán de tu equipo y cada capitán tiene unas habilidades y un super tiro distinto es un juego muy chulo está en japonés te invita a trastear con las habilidades a elegir distintos capitanes igual que el World Cup tiene las mismas opciones técnicamente es igual pero el World Cup lo que puedes hacer es elegir selecciones entonces cada equipo de fútbol cada selección tiene su tiro especial tiene sus habilidades especiales que si más rápido más fuerte más resistencia y tal y tiene su skin especial porque este uno de los grandes puntos de este juego es que pues eso vas a jugar contra Rusia y son todos altos rubios fuertes juegas contra España o Argentina me parece que es aquí pone España pero yo creo que es Argentina que pone Argentina y van con un sombrerito de cordobés ahí no sé es un puntazo de juego es de estos divertidos desenfadados de tecnos y bueno es exactamente igual que el World Cup pero el desarrollo es distinto en lugar de elegir selecciones eliges al capitán de tu equipo y la verdad es que está muy chulo haceros con cualquiera de los dos yo tengo los dos porque soy un fanático de este juego me encanta lo tengo en NES tengo el multitap de la NES nada más que por los recuerdos que me trae jugar cuatro jugadores a este juego tengo cuatro mandos de NES nada más que para este juego y bueno es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos si es cierto que han envejecido un poco mal y que tiene algunos glitches de visualización exactamente igual que el de la NES es que es un port casi perfecto del de la NES pero muy 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 recomendable cualquiera de las dos versiones y en el japonés pues hay por 3-5 euros y el español entre 5 y 10 euros 5 no pagáis más ¿vale? pero muy chulo siguiendo con estos juegos de Tecnos de Neketsu estos casi todos los que tengo son ya van el título de Neketsu que es este que veis aquí esto que pone aquí Neketsu ¿vale? y este también es pensaba que iba a ser un port directo del de Nintendo NES y me iba frotando las manos cuando iba a buscarlo porque lo saqué barato lo saqué en un pack con la bolsita de transporte esa de Nintendo que os he dicho que podéis encontrar en Despa Robon y con un Mega Man y este título por 20 pavos 20 pavos me parece que fue entonces me compensaba muchísimo y es un juego de estos de balón prisionero de dodgeball ¿vale? como la serie de bola de Dan también con los muñecos deformes de Tecnos tal pero en este caso la jugabilidad no está trasladada tal cual como en el Nintendo NES y entonces es un poco distinto no es tan jugable no es tan agradable jugar es un juegazo porque es un juegazo y me encanta la saga esta de Neketsu de Kunio Kun y lo quería lo quería tener me encantan los juegos de Tecnos pero si es cierto que no es tan bueno como la versión de NES tiene un modo muy curioso que es ya directamente ni partido ni balón prisionero ni nada simplemente sueltan a 4 muñecos y es un deathmatch a pegarse balonazos uno contra otro y a ver quien muere antes y a ese se puede jugar 4 jugadores con el cable link con el multicable link y bueno es un título bastante curioso como veis estas cajas las he occidentalizado para que estuvieran todas más o menos igual buscándome las pantallas por internet las fotos de las portadas y tal hay alguna que sale regulera de calidad estos dos de momento que os he hablado están medianamente bien de calidad y bueno es un juego recomendable pero que no esperéis que llegue a los niveles de calidad del de NES es una lástima porque un dodgeball como el de NES para la Game Boy clásica podría ser una pasada pero bueno está bien está divertido y entretenido bueno esto que veis aquí yo creo que es de los mejores beat'em up que hay para Game Boy difícil eso sí como él solo pero es un juegazo este es Neketsu Kunio-kun no sé qué no sé cuánto pondré los títulos de todos estos en japonés por aquí debajo yo los conozco como la saga Neketsu o el Kunio-kun el tipo duro que es el muñecajo este de Tecnos tan famoso ¿vale? y este es curioso porque aquí en Europa y en Estados Unidos en América se distribuyó como Double Dragon 2 pero es exactamente el mismo juego con los skins cambiados y más difícil el japonés es chungo de narices es muy difícil es un beat'em up de avance lateral es un doble dragón vamos tiene ese poder especial que hace como un Shoryuken pulsando los dos botones patada y puñetazo es difícil como él solo es algo lento el control es un poquito tosco cuando un muñeco te empieza un enemigo te empieza a enganchar un combo está muerto porque te va a pegar la serie completa de puñetazos y te va a tirar al suelo pero tiene cosas muy interesantes como que le pegas una patada el muñeco se encorva entonces le puedes acarrar le puedes lanzar puedes pisarlos en el suelo tienes la técnica del Shoryuken es un juego muy chulo y muy recomendable y sobre todo esta versión japonesa está muchísimo más barato que el doble dragón en versión europea o americana estamos hablando que este juego me ha costado 5 euros y en cambio un doble dragón 2 te puede salir por 15-20 euros que es lo que piden por ahí y bueno haceros con la versión japonesa porque aunque es más difícil tampoco necesitáis leer la historia del doble dragón han secuestrado a vuestra chica y tenéis que ir a por los malos se acabó es un bitenal de avance lateral a pegarse y está muy chulo muy recomendable bueno y este que veis aquí es mi juego favorito de estos títulos de Tecnos ¿vale? aunque bueno no he conseguido mejores imágenes entonces he tenido que hacer yo la caja y ha quedado un poco regulera pero bueno es una versión de un juego de NES que tampoco conocía y este no se llama Neketsu no tiene como título ni Neketsu ni Kuniukun se llama Bukitami Bukini una cosa así yo lo pondré por debajo como se llama el juego ¿vale? y este es una suerte de International Track and Field es como un track and field o un hiper sports ¿vale? pero con el sentido del humor y el toque característico de estos juegos de Tecnos del tío duro este que es por ejemplo tiene 5 o 6 pruebas 6 pruebas nada más me parece pero no tienen precio la primera es los 400 metros obstáculos pero te puedes ir pegando con el que va corriendo al lado tuya quiero decir llegan las vallas y en lugar de saltar la valla puedes romperla de un empujón coger el listón de madera y tirárselo al que va corriendo por la pista de al lado algo espectacular puedes hacer como un tasecoma que empuque un torbellón un helicóptero de patadas para pegarle patadas cuando va al lado tuyo el otro corriendo una pasada lanzamiento de peso que está churísimo que va rebotando la bola una brutalidad la prueba que más me gusta es una que es como salto de jabalina pero es como si fuera un obstáculo vas corriendo por las azoteas de los edificios y tienes que sortear los obstáculos que hay entre azotea y azotea el vacío o bien con una jabalina o bien cogiendo un monociclo puede que en el siguiente agujero haya una cuerda para pasar con el monociclo o puede que no entonces te la tienes que jugar a coger la jabalina o el monociclo no sé tiene pruebas que son hilarantes totalmente como un salto de trampolín que vas cayendo con otro tío y hay sombrillas y el que coja las sombrillas sobrevive al final y mientras que vas cayendo te puedes ir pegando con él como llegas a los 50 metros vas bajando va descendiendo la altura y cuando llegas a los 50 metros el que tenga las sombrillas se salva el que no se estrella contra el suelo o sea es una pasada de juego tiene pocas pruebas pero son chulísimas y este juego me costó 5 euros y pagaría por el 20 si hace falta es un juegazo ya os digo que esta saga la saga esta de Neketsu de estos títulos de Tecnos son todos muy recomendables y bueno me faltan un par me falta el Neketsu Kuniyoku un especial hay uno de bola y playa hay otro de estos también de otro tipo de pruebas y bueno me faltan esos tres voy a ir a buscarlos como loco porque además sé que las ediciones japonesas de estos están baratos entre los 3 y los 5 euros los tienes y son juegos muy muy disfrutables muy muy divertidos y casi todos tienen para jugar dobles o para jugar 4 players entonces nada ir a por la saga Neketsu buscar información jugarlo en emuladores jugarlo como sea pero jugar a estos juegos porque son una auténtica pasada vamos a entrar ya me quedan 5 juegos que enseñaros y os voy a enseñar ya la chicha ¿vale? la chicha los títulos de culto Shadow Warriors Ninja Gaiden para Game Boy un juegazo allá donde los haya el típico es como un Ninja Gaiden normal yo pensaba que iba a ser un port directo del de la NES porque sabiendo que estaba por ahí y que era medianamente asequible no lo jugué en emulador quise guardarme y llevarme la sorpresa porque yo lo recuerdo de niño este juego pero no lo recordaba así para nada bueno como veis la caja la he tenido que hacer yo buscándome pantallazos solo encontré la de la versión Yankee que sale el Ryu Hayabusa sin la capucha un poquito más feo que la versión japonesa la versión Japo está más bonita pero bueno y esta es la versión española del juego además ¿vale? este lado hacia afuera y bueno es un juego de un típico Ninja Gaiden pero bastante simplificado creo que si tenemos poderes pero no son tan espectaculares los jefes de nivel son chungos es el típico juego de avance lateral que te tienes que aprender de memoria es un Ninja Gaiden en todos los aspectos ¿vale? un juego de concepción antigua de desarrollo antiguo tendrá 6 niveles me parece llega hasta el cuarto o el quinto es difícil de cojones no me lo he pasado pero es el típico juego que siempre tienes que llevar ahí para echarte un vicio de media horilla rápido de 15 minutos para llegar hasta donde llegues que te maten y bueno ahí se acabó y pasa la otra cosa y es un juegazo me salió barato porque lo conseguí en un pack con muchos juegos y los vendí todos menos este o sea compré un pack por 30 pavos y venían como 8 o 9 juegos entre ellos Marios entre ellos ehm Pokémon y tal Tetris tal entonces vendí todos para que me saliera este gratis y lo conseguí y me salió gratis el juego es un juego que puede rondar los 15-20 euros está caro y bueno tal vez 20 euros yo no pagaría por este juego si no fuera por puro coleccionismo es un buen juego pero tampoco es la octava maravilla prefiero mil veces gastarme 15 euros en un Mario Land 2 que en este juego por ejemplo pero aún así es un juegazo que voy a decir es un Ninja Gaiden que más queréis Tecmo firmado Ninja Gaiden para Game Boy y es una versión alternativa no es un port del de la NES ¿vale? entonces muy chulo recomendable esta es mi otra joya de culto que tengo en mi catálogo que es un Mega Man 1 el primero para Game Boy ¿vale? Doctor Willy's Revenge que es una mezcla este juego si no lo conocéis es una mezcla de niveles y enemigos entre el Mega Man 1 y 2 de la Nintendo NES hay varias ediciones de este juego el americano el europeo el japonés el intentar haceros con el europeo porque el diseño es súper bonito el japonés me parece que es así también pero bueno pone Rockman entonces bueno ya depende de los fanáticos que seáis el americano es horrible ya sabéis que Mega Man ha sido un personaje que a nivel estético en Norteamérica y en América se ha tratado fatal las portadas eran una desgracia pura y bueno la verdad es que está muy chulo este juego está caro está caro de conseguir hay 5 juegos de Mega Man para Game Boy Clásica del 1 al 5 todos remezclando enemigos y fases de los juegos de NES es una saga que está muy cara es muy caro conseguir estos juegos estamos hablando que este Mega Man barato barato no te va a salir entre los 15 y los 20 euros la versión europea vale la versión japonesa puede que te salga más barato pero tampoco tanto todo lo que lleva el nombre Rockman en Japón está carísimo y aquí bueno pues la gente lo sabe entonces bueno este lo conseguí en un pack un muchacho que lo vendía a 15 euros pero tenía también uno de Neketsu por 5 y la fundita esa de transporte que os he enseñado antes de Nintendo también por 5 euros me parece que era entonces me salió por 25 euros dos juegos y la funda de transporte me ha parecido un precio asumible entonces yo intento siempre hacerme autoengañarme de esa manera decir no no pago 15 euros por este sino que pago 25 por dos juegos y una funda de transporte vale pues autoengaño conseguido que deciros es un juego que te tienes que aprender de memoria para poder pasártelo no me lo he pasado he llegado hasta la última pantalla tiene sistema de password para poder continuar cosa que el Ninja Gaide que os he enseñado antes no y es un auténtico infierno este si vale entonces tiene los 4 niveles iniciales después vas a un quinto nivel especial donde te enfrentas a 4 Master Robots al final del nivel que es una auténtica locura es chunguísimo y después vas a la nave del Doctor Willy y ahí hasta ahí he llegado no sé si te esperarán más Master Robots o tal es un juego un Megaman clásico vale te lo tienes que aprender de memoria exactamente donde está cada plataforma donde está cada enemigo tienes que llegar hasta el jefe y morir hasta que descubras su patrón hasta que descubras con qué arma le haces daño con cuál arma no un Megaman clásico en todos los sentidos y un juegazo un juegazo una lástima que esta saga esté tan hinchada en precio porque me encantaría tener los 5 pero bueno ya os he contado que no es por puro coleccionismo es por jugarlos y a este ya este ya lo he rentado y me lo acabaré pasando por secado por cabezón porque siempre lo llevo encima y siempre que tengo tiempo pues me paso un par de pantallas cargo le meto el power de por donde voy e intento seguir avanzando un poquitillo más muy 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 recomendable pero tampoco pagáis 20 euros por él vale sobre todo si tenéis ya los de NES bueno yo 10-15 euros si pagaría de hecho en teoría pagué 15 aunque bueno ya os he contado mi cálculo pero más no pagaría por él sino intentar haceros con las versiones japonesas que están más económicas y mirad lo que he dejado para el final voy a terminar con Zelda DX Zelda Oracle of Age y Oracle of Season si amigos he conseguido los 3 celdas de Game Boy Color en este caso que bueno el de X Zelda Link's Awakening la versión de X es del que voy a hablar primero sabéis que se puede jugar tanto en Game Boy Color como en Game Boy Clásica es exactamente el mismo juego que en Link's Awakening vale y este en concreto que tengo es la versión Yankee la versión europea también se ve por ahí bastante pero este me lo encontré y como la versión europea y la Yankee los dos están en inglés me lo quedo me quedo el Yankee porque me encanta que la pegatina sea dorada y tener la cajita Yankee a juego dorada es una pasada la versión europea es igual pero la pegatina es como negra la pegatina también en negra con las letras en rojo que decir de este juego aquí es donde se nota ya el cambio de mentalidad en el catálogo de Game Boy de un juego de concepto clásico antiguo de evolución de Game & Watch a un juego grande laberíntico con puntos de guardado con batería para guardar partida con con texto con historia que es es un juego de Zelda grande en sí o sea es un juego que está más cerca inclusive del de Super Nintendo que el de que del primero o el segundo Zelda de NES y es una aventura muy grande muy recomendable muy divertida difícil si hace mucho que no te enfrentas a un Zelda clásico como al de la Super o al primero de la NES se te va a atragantar un poco si vienes de jugar yo que sé al Wind Waker o al Phantom Hourglass o tal te enfrentas a esto es complicado es complicado estoy en la última mazmorra estoy viéndomela así deseándomela para seguir avanzando en la mazmorra de Turtle Rock y bueno es un juegazo muy muy recomendable si buscáis bien por ahí lo podéis sacar por 10 pavos o sea he tenido varios he tenido varios y este lo renté en un pack y cuando lo veo a 10 pavos lo compro para venderlo después porque si buscáis por ahí lo podéis encontrar a 10 pavos seguro que lo encontráis a 10 euros muy recomendable de lo mejor que tiene Game Boy Clásica y voy a terminar de enseñaros mi colección de juegos de Game Boy con estos dos juegos que no podría enseñaros lo de forma alternativa ¿vale? no va uno sin otro es imposible este Zelda este es el primero que llega a mis manos ¿vale? el Oracle of Seasons sabéis que son dos juegos que están desarrollados por Capcom son desarrollo de Capcom para Nintendo son juegos magistrales muy buenos juegos los dos que todavía no me he pasado porque estoy esperando completar el Zelda DX y después ponerme con ellos estos juegos ya si son de Game Boy Color pero yo los incluyo dentro de mi colección de Game Boy Clásica ¿vale? y estos juegos tienen una particularidad que lo voy a mostrar con este póster promocional que tengo aquí que es que ambos juegos se conectan entre sí y te abren una mazmorra secreta para poder completar la dupla de los dos juegos es una cosa muy curiosa y que está muy chula en principio el proyecto de estos juegos era que fueran tres tres partes como la trifuerza lo que ocurre es que el desarrollo del tercer título se les puso cuesta arriba y al final se acabó convirtiendo en el miniscap de Game Boy Advance o sea imaginaos el desarrollo de este juego bueno motor gráfico muy parecido al Zelda DX ¿vale? ambos dos utilizan el mismo motor gráfico estos juegos en la versión española están en castellano toda una sorpresa yo pensé que estaba en inglés como en Zelda DX y cuando lo conseguí y lo puse mi máquina en castellano flipé flipé este lo conseguí con un Zelda DX los dos Zelda DX y este por 20 euros los dos luego vendí el Zelda DX por 10 así que me salió por 10 eurillos entonces no está mal ¿vale? este por un lado y luego este otro lo conseguí en un pack del que ya os he hablado ¿vale? con el Bomberman y con el Wario Land 2 lo anunciaban por 15 euros y con el Wario Land 2 y el Bomberman me salió por 35 los tres juegos así que 12,50 el Bomberman 10 y los dos los otros dos 12,50 cada uno son juegos caros y difíciles de ver la verdad es que no es fácil encontrarlos en tu ciudad a precios asequibles sobre todo estos si son importantes conseguir la versión europea porque están en cristiano están en español entonces intentar buscarlos os pueden pedir 20-25 euros por ello fácilmente yo hubiera pagado 15 por completarlo porque son juegos que voy a jugar y que son juegos que te pueden dar un desarrollo de unas 15-20 horas que para una portátil me parece una barbaridad con el Zelda DX no sé cuánto llevo llevo un mes cada vez que me voy a algún lado pues juegas un rat una mazmorra avanzas guardapartida entonces son juegos que merecen mucho la pena porque te van a alargar la portátil muchísimo muchísimo totalmente recomendable aunque os cuesten 15 euros cada uno si lo veis comprarlo porque nunca se sabe cuando vais a dejar de verlos ¿vale? bueno como habéis visto chicos tengo un catálogo bastante rico aunque me faltan muchísimas sagas he ido picoteando un poco de cada saga lógicamente me encantaría tener un Galgoic Quest o tener algo de los Castlevania meterme en la saga Kirby seguramente mi colección vaya creciendo y vaya completando sagas que ya tengo casi completas como las de Neketsu o como los Mario Land pero aún así creo que es un catálogo bastante interesante el que tengo que me ha salido bastante económico de precio es lo que os intentaba transmitir en aquel Retro Life especial de Cazando Game Boys y creo que es un sistema muy asequible que se ve mucho hay muchísimo parque de Game Boy de juegos de Game Boy entonces suele ser económico incluso los títulos importantes suelen salir por menos de 15 euros y me parece muy interesante y bueno a mí es un sistema que me encanta y me encanta perseguir cada juego buscar cada título llevarme sorpresas con juegos licenciados que no me esperaba que fueran buenos hacerme la cajita y tener mi colección perfectamente colocada en la estantería es algo que me gusta mucho personalmente y que creo que este sistema se da para ello se da para que tengas dos o tres máquinas distintas se da para que tengas juegos de varias generaciones incluidas en un mismo sistema varias generaciones distintas y podamos ver un poco la evolución de los videojuegos dentro de un mismo sistema es un sistema muy bonito de coleccionar y muy bonito de jugar y nos ofrece una gran variedad de títulos y de desarrollo en ellos que es impresionante simplemente impresionante así que nada chicos muchísimas gracias por aguantar todo el video este no sé si lo acabaré dividiendo en dos partes o no si es así felicidades han llegado al final de la segunda parte y bueno muchísimas gracias por ser 200 un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!